Vuelve, chacaritos, uniendo corazones Ya no hay nada que hablar, todo está dicho, verdad Tan solo una cosa más, tú sabes, curiosidad de perdedor Porque te enamoraste de él, el que ahora se tira pena por mí Dios que hermosa te ves, que me provoca llenarte de amor Es mi vida la que está en tus manos, no ves Es mi vida que muere si te vas junto a él Es mi vida en tus ojos, que me gritan que no Que no existe más nadie y tu hombre soy yo Sin pensarlo dos veces la empujé a la pared Le arranqué el vestido y la llené de amor Sin pensarlo dos veces me abrazó y me besó Sin pensarlo dos veces nos llenamos de amor Ya no hay nada que hablar, te conozco muy bien Me hiciste el amor, para no ver sufrir Es mi vida la que está en tus manos, no ves Es mi vida que muere si te vas junto a él Es mi vida en tus ojos, que me gritan que no Que no existe más nadie y tu hombre soy yo Sin pensarlo dos veces la empujé a la pared Sin pensarlo dos veces nos llenamos de amor Te llenaré de pasión, de besos y de caricias Amada mía Amada mía Amado mía